La situación era muy crítica pre-COVID-19 para Venezuela y esto, bueno, por todos los obstáculos, todos los problemas, toda la situación y el entorno hiperinflacionario que impedían que las familias accedieran de una manera oportuna, permanente y frecuente a los alimentos necesarios para su alimentación básica. De tal manera que, bueno, nosotros lo que estamos viendo es un escenario de catástrofe o hambruna, sobre todo que será muy difícil de abordar, tal como ha sido la crisis venezolana, porque realmente la crisis venezolana ha sido muy desigual. Ha sido una crisis de instalación lenta, desigual, donde habían unas comunidades mucho más alteradas que otras y de esta misma manera podríamos ver un empeoramiento de la situación en Venezuela. Entonces, es muy difícil decir o predecir en dónde pudiéramos nosotros estar viendo una situación muy dramática versus otra que no es tan dramática en el empeoramiento, me refiero, porque ya es dramático todo. Y de esta manera nos preocupa muchísimo el cómo abordar. Por eso es la invitación siempre a documentar, a aportar la data que se tiene para poder establecer diagnósticos certeros y entonces actuar. Claro. Ahora, ¿qué significa inseguridad alimentaria? ¿Qué significa que ya, incluso antes de la pandemia, 9.3 millones de venezolanos estuvieran en inseguridad alimentaria, Marianela? Fíjate, fíjate, el término de seguridad alimentaria implica, es un término multidimensional y de allí la complejidad que implica el término, ¿no? El término seguridad alimentaria nos habla de acceso a los alimentos, lo cual habla de poder adquisitivo, habla de ingreso familiar, habla de cuán capaz es una persona de proveer alimentos, ¿verdad? Para su familia, para su hogar. El término seguridad alimentaria también implica distintos niveles, el individual, familiar, nacional, regional, ¿verdad? Entonces estamos hablando de acceso a los alimentos, pero también estamos hablando de disponibilidad de los alimentos. También incluye los servicios básicos que van a promover la bioutilización adecuada o no de lo mismo y también implica la estabilidad de estas tres dimensiones anteriores que les mencioné. Entonces por eso es que es tan complejo y por eso es que, por ejemplo, una persona que es segura desde el punto de vista alimentario, insegura, depende de muchas circunstancias. Tú puedes tener el dinero para comprar alimentos y vas al automercado y no encuentras alimentos y eres inseguro desde el punto de vista alimentario. Y puedes no tener alimentos, ¿verdad? Pero estás cubierto con algún programa, ¿verdad? De alimentos que es adecuado, que tiene calidad suficiente y te permite cubrir las necesidades y entonces pasas a otro nivel de seguridad alimentaria, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero aquí, por ejemplo, nos hace muy inseguros desde el punto de vista alimentario la falla en los servicios. Eso te iba a decir, eso te iba a decir porque dices la falla en los servicios también está en esta seguridad alimentaria y, por ejemplo, puedes tener incluso el dinero, puedes tener el acceso a los alimentos, pero no tienes electricidad para prepararlos o agua. O sea, claro. Entonces, por ejemplo, una familia que tiene la canasta mínima que se usa mucho en África, por ejemplo, ellos hacen distribuciones, por ejemplo, de arroz, de algún tipo de leguminosa, que bueno, que en nuestro caso sería la carabota negra, que es la más idiosincráticamente la más aceptada, por ejemplo, pero no tienes gas. Y además la carabota negra requiere mucho tiempo de cocción. Fíjate que en el caso de la carabota negra ya nosotros veíamos una disminución desde hace varios años en el uso y en el consumo debido a las fallas del gas. La gente ha comenzado a sustituirlas por lentejas porque la lenteja se cocina mucho más rápido y requiere menos gas. Entonces, tienes toda esta serie de elementos que a veces pasan hasta inadvertidos, pero que están allí y que son sumamente importantes a la hora de evaluar la seguridad alimentaria. Claro. Importante eso destacarlo porque uno podría pensar que seguridad alimentaria es simplemente el acceso a los alimentos y todo lo que tiene que ver con ese acceso de preparación y finalmente el consumo de esos alimentos. Ahora, Cáritas advirtió esta semana que ha visto de nuevo a la gente buscando comida en la basura. Esto había bajado un poco este hurgar en la basura para conseguir alimentos, Marianela. ¿Qué había pasado en este tiempo que ahora Cáritas advierte nuevamente ese reporte? Bueno, yo, y es una opinión muy personal, porque no tenemos un elemento para decir que es que mejoró el tema de la búsqueda de comida en la basura porque es que había una solución, sino que había una cuarentena estricta. Y eso restringía, ¿verdad? El acceso de la gente a los espacios públicos. Entonces, cuando tú tenías, de verdad, y aquí teníamos la Guardia Nacional, teníamos las fuerzas públicas cuidando las calles para que la gente no saliera por motivos de la cuarentena. Yo no puedo pensar que es que había una solución. Si hubiese existido un programa, una política pública destinada a mejorar, se hubiera expresado de una manera distinta. Sin embargo, pienso que esa aparente mejoría fue un efecto de la cuarentena, de las medidas de cuarentena, que ahorita con la flexibilización, que ese es otro tema, podríamos pensar que entonces la gente volvió a buscar sencillamente lo que necesita. Y lamentablemente lo hace de una manera peligrosísima que es en la basura. Peligrosísima. Veía unas imágenes hace poco cerca del vertedero de la Bonanza, unas personas sacando la carne y una imagen realmente impactante. Y eso está ocurriendo acá en Venezuela. Sigue ocurriendo. Como dice, probablemente lo dejamos de ver un tiempo por la pandemia, pero sigue ocurriendo. Ahora, Marenela, dices que ese es otro tema, la cuarentena y habíamos hablado de hace ya semanas de que la gente había comenzado a salir de la cuarentena para buscar justamente alimentos. ¿Cómo poder comer en este tiempo tan complicado? Sí, fíjate que nosotros hemos visto en las comunidades que atendemos las mayores dificultades, las estrategias de sobrevivencia que no solamente son durísimas, sino que realmente te llegan al alma y te conmueven. O sea, la gente buscando la asistencia en comedores comunitarios, pero además dividiendo lo que tiene que ser una comida en tres partes para poder más o menos cubrir eso y para poder dar el resto de la comida que hay en el hogar a los niños y a los abuelitos para que no pasen tanto trabajo. Bueno, y realmente se hace sumamente cuesta arriba, porque además a nosotros se nos unieron varias crisis, porque fue la crisis preexistente, la crisis de COVID y la crisis de combustible. Entonces ha sido un momento extremadamente duro para las familias venezolanas. ¿Qué está comiendo la familia venezolana ahora? Bueno, fíjate, los que tienen la inmensa suerte, y así lo refieren, nosotros estábamos haciendo un estudio cualitativo para saber justamente esto, ¿no? Y la gente nos refería que la gente que tiene el beneficio de poder ir a comer a un comedor comunitario, pues está agradecidísima, porque esa es su comida completa, vamos a llamarlo así. Pero del resto, la gente se está apoyando con lo que tiene, con lo que puede, con las cajas del programa CLAP, que además son sumamente inconsistentes en la frecuencia en la cual se entregan con unos productos que son ultra procesados, que son no suficientes en cantidad y por supuesto la calidad no es la mejor, porque ya hemos visto suficientemente el deterioro de los productos, del contenido de la caja. Y esto básicamente es lo que tiene, entonces la gente se está apoyando con, hace una comida más o menos en el comedor, entonces en la noche y en el desayuno o se come un pedacito de yuca o del tubérculo que tiene más a mano.